Una bendición especial para ti, que el Dios de la vida te llene de su amor y que el Dios de la vida te llene de su paz y de su alegría y de su gozo y de su presencia, que el Dios de la vida te haga sentir que está contigo, te haga sentir a través de signos de ternura y de amor que el está a tu lado bendiciendo. Hoy quiero invitarlos a reflexionar en torno a la unidad. La unidad no es ser homogéneos, no es uniformidad. La unidad se da en medio de la diferencia, se da en medio de características y de actitudes diferentes. Cuando hablamos de unidad, no hablamos de uniformidad, no hablamos de que todos tienen que estar viviendo lo mismo, de que todos tienen que estar vestidos de la misma manera, que todos tienen que caminar de la misma manera o que todos tienen que hablar de la misma manera. No es así. La uniformidad tiene que ver definitivamente con la comunión. Y la comunión se da entre hombres, entre seres humanos, capaces de establecer lo que los une en medio de todas las diferencias que tienen. La comunión, por ejemplo, entre los hombres de fe se da en torno a Jesús, que es el que nos une en medio de características distintas. Pablo lo explica bien en 1 Corintios, cuando Pablo compara a la comunidad con el cuerpo humano. Y Pablo nos deja claro que así como en el cuerpo hay una unidad, aunque los miembros son bien diferentes y cumplen funciones bien diferentes, pero pertenecen a un solo cuerpo, así se debe construir la unidad. Lo digo porque a veces algunos entienden unidad como el cercenar las diferencias, como el quitar de raíz lo que nos diferencia. Y no, yo creo que hay que respetar la diferencia. Para mí la diferencia es expresión de la fe en el Dios creador. Porque al fin y al cabo, el que nos ha hecho, el que nos ha creado diferentes es el Padre Dios. Por eso quisiera que ustedes que están conmigo a esta hora, por eso quisiera que ustedes que comparten conmigo este momento, reflexionaran en torno a cómo vivir y a cómo actuar diariamente. Diariamente no podemos ser hombres y mujeres que vivan negando de manera deliberada las diferencias, tratando de excluir al que piensa distinto, al que actúa distinto, al que vive distinto. Lo que tenemos es que buscar construir comunión. Y la comunión se construye a partir de la persona de Jesús al interior de nuestra iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, dice Pablo, y eso está claro. A mí me parece, por ejemplo, que donde mejor aprendemos unidad es en la familia. Porque en la familia nos encontramos seres distintos, con características distintas, con maneras de pensar distintas, con maneras de divertirnos distintas. Pero seres que nos amamos, seres que nos ayudamos, somos seres que queremos formar parte del mismo cuerpo viviente. Así tendría que ser en el equipo, así tendría que ser en el trabajo, así tendría que ser en todos los tipos de las relaciones humanas. Entender que somos diferentes, que no soy igual a ti en características y en funcionalidad, pero que eso no me hace creerme mejor que tú o que tú te creas mejor que yo. Qué importante que construyamos unidad en una sociedad tan diversa como la nuestra. Qué importante que seamos capaces de aceptar y de respetar al otro. Qué importante que tengamos claro que nos une y que construyamos esa unidad. Construimos comunión desde nuestra condición humana. Nadie es mejor que nadie. Ontológicamente, nadie es mejor que nadie. Entonces, desde allí vivimos y desde allí actuamos y desde allí somos y desde allí salimos adelante. De acuerdo. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo por construir unidad, sin negar a nadie, sin excluir a nadie. Y cuando hay conflictos, se resuelven inteligentemente, se resuelven humanamente. Para mí, la violencia no es humana. Para mí, la violencia es de los que no tienen razón. Los que creemos ser humanos, necesitamos usar la razón para ponernos de acuerdo. Para ponernos de acuerdo. Por eso, hoy te invito a construir unidad. Y construimos unidad desde el respeto, desde la tolerancia, desde la claridad de posiciones y desde el tener claro que es lo que nos une, que es lo que nos hace ser un solo cuerpo viviendo. Que eso esté claro para nosotros y lo podamos vivir. Tomemos la palabra que se nos regala hoy. Tomemos la palabra de este día, hecho de los apóstoles, capítulo 4, del versículo 32 al versículo 37. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Este texto nos presenta una situación ideal. Este es el ideal de la comunidad. Este es el ideal de toda comunidad cristiana y de toda comunidad religiosa. Sí, el texto lo que hace es describir ese ideal que expresa una nueva manera de vivir, una nueva manera de construir comunidad. Si tú te das cuenta, aparecen en el texto dos prácticas en la comunidad muy fuertes. La primera consiste en poner en común los bienes propios, es decir, que todo sea de todos. Cada uno es propietario de sus bienes, pero se considera solo un administrador y por eso pone el fruto de esos bienes a disposición de todos. La segunda parte o la segunda práctica consiste en vender los bienes y distribuir lo recaudado entre todos con la dirección de los apóstoles. Si tú te das cuenta, es una manera de vivir nueva. Y veo a René enseguida que tuerce la boca y que le parece terrible. Claro, es que ahí está el ideal. Es que tenemos que aprender que esto no es nuestro. Lo administramos. Y que si lo administramos, debe ayudarnos a nosotros y debe ayudar a los demás. Yo no sé en qué momento todo se volvió egoísmo. Yo no sé en qué momento todo se volvió individualismo. Me importo yo, me importa lo que tengo, lo que soy, lo que vivo. Yo, 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 yo y yo. Y ahí estamos viviendo en contra de lo que el maestro nos enseñó. Claro que tú tienes y claro que hay cosas que tú conquistas y claro que son tuyas. Pero tú aprendes a que eso que es tuyo sea bendición para los demás. Ah, la empresa es tuya, René. Fantástico. Es tu empresa. Tú la has trabajado, tú la has luchado. Qué bueno que no pienses solo en ti. Qué bueno que no pienses solo en tu bienestar. Qué bueno que no pienses solo en tus capacidades. Qué bueno que con ella bendigas a todos en justicia. Bendigas a todos en equidad. Me encanta cuando me encuentro empresas, por ejemplo, que tienen un presupuesto y que después que cumplen ese presupuesto, lo que ganan ahí lo reparten igual, proporcionalmente, entre los accionistas y el último de los trabajadores. Es que no estamos hablando de que la gente no pueda tener lo suyo. Ah, la gente puede tener lo suyo. Pero que eso sea bendición para los demás. Lo que hemos encontrado ahora es que lo mío termina siendo maldición tuya. Porque no te dejo nada, porque te rompo el alma, porque monopolizo, porque excluyo, porque pago miserablemente, porque te hago sufrir. Bueno, y así no. Y así no. Entonces, qué importante que hoy entendamos bien de qué se trata. Qué importante que entendamos que la comunión de espíritu y de corazones se debe manifestar al interior de la comunidad cristiana con signos bien concretos de fraternidad. Al fin y al cabo, eso es lo que construye el estilo de vida cristiana. La fraternidad. Y en la comunidad, en la iglesia, debe haber una mentalidad fraterna. Debemos sentirnos como hermanos. Por eso no acepto que alguno al interior de la comunidad se crea jefe. Y que al interior de la comunidad crea que el ministerio, que el carisma que ha recibido, es para pisotear a los otros. No podemos aceptar príncipes al interior de la comunidad. Porque al interior de la comunidad no hay estratificación. En la comunidad todos somos iguales. Servidores distintos, pero iguales. Yo soy presbítero, pero eso no me hace ser mejor que René, que es un bautizado. Ah, tengo un servicio distinto al de René. Presto, por los carismas y por el regalo de Dios, una función distinta. Pero eso no significa que yo voy a pisotear a René y que René me tiene que besar los pies y que René se tiene que comportar. No, es mi hermano. Y ojalá generemos siempre mentalidades fraternas. Si no generamos mentalidades fraternas, no vamos a poder salir adelante. Insisto, no podemos seguir viviendo en el individualismo, en el egoísmo, en la búsqueda de sí mismo, en la exclusión, en la acepción de personas. Eso no puede formar parte del estilo de vida de una comunidad. Al contrario, la experiencia del resucitado nos impulsa a vivir como verdaderos hermanos, hijos de un mismo padre. Me encanta la segunda práctica que se plantea en el texto y tiene que ver con que uno vende sus bienes y los pone al servicio de la comunidad. Eso no es una obligación. Eso cada uno desde su decisión lo sabe, ¿verdad? Al interior de las congregaciones o de las comunidades religiosas es lo que se vive. Por eso alguno podría decir, no, pero los padres eudistas tienen plata. ¿Qué va? No tenemos dinero. Si tú nos revisas, no somos una comunidad adinerada, no lo somos, pero sí vivimos bien. ¿Y por qué? Porque todos aportamos todo y recibimos todo. Entonces si René gana 20 pesos y yo gano 2, se suman los 2 pesos, 22 pesos. Y claro, con 22 pesos se hace más que lo que yo podría hacer con 2 y que lo que él podría hacer con 20. Hasta donde entiendo 22 es más que 20. Y hasta donde entiendo 22 es más que 2. ¿Verdad? Bueno, imagínense 200 hombres viviendo así. Cada día tenemos que aprender más porque nos cuesta. A veces nos cuesta dar lo que hemos ganado. Yo lo sé. Es más, algunos a veces han creído que por ejemplo las conferencias o que por ejemplo las actividades que tengo son mías. No, van a esa bolsa común. Van a esa bolsa común. Y es una manera distinta de vivir. Yo sé que los que están acostumbrados al individualismo no entienden esto. Pero les aseguro que se pueden. Y les aseguro que salimos adelante. Tomemos ahora el Evangelio. Tomemos el Evangelio de Juan en el capítulo 3 del versículo 5 y del versículo 7 al versículo 15. Dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó. ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús. Y tú, el Maestro de Israel, ¿no lo entiendes? Te lo aseguro. De lo que sabemos hablamos. De lo que hemos visto damos testimonio. Y no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de la tierra. Si no creen cuando les hablo de la tierra. ¿Cómo creerán cuando les hables del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Si te das cuenta, continuamos hoy con el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Allí, el evangelista Juan recoge palabras auténticas de Jesús y testimonios posteriores de la comunidad. Los funde en un solo discurso. Se trata de una profesión de fe usada en el interior de la vida litúrgica de la comunidad de Juan. En ella se contiene en síntesis la historia de salvación. Se insiste en este texto en la importancia de la fe. Los hombres deben dar crédito a Jesús. Deben creer en Jesús. Aunque ninguno de ellos ha subido al cielo para captar los misterios celestiales, ya que sólo el que ha bajado del cielo está en condiciones de anunciar la realidad del Espíritu. Y es el verdadero puente, pontífice, entre el hombre y Dios. Sólo Jesús es el lugar ideal de la presencia de Dios entre nosotros. Y esta revelación tendrá su cumplimiento en la cruz. Lo importante que es creer en Jesús. Cree en Él y serás santo. Tú y toda tu familia. Cree en Él. Da crédito a lo que Jesús dice. En portugués, creer se dice acreditar. Acredistar. ¿Verdad? Eu acredito. La CH ahí en medio me cuesta mucho pronunciarlo. Pero bueno, se trata de acreditar. De creer en Él. De darle la razón a su manera de vivir. De darle la razón a su manera de actuar. Vamos a aceptarlo en el corazón. Di conmigo en este momento. Señor Jesús, te acepto como el Señor y como el dueño de mi corazón. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y como el dueño de mi corazón. Amén. Ojalá lo repitas hoy a lo largo del día. Ojalá seas capaz de comprender que solo a través de la fe puedes recibir el don de la salvación. Te bendigo a ti y te deseo lo mejor. Y pido a Dios que te dé en su generosidad todo lo que necesitas para salir a verano. Pero que además el Señor permita que tú seas alguien generoso. Alguien que sabe dar. Alguien que sabe entregar. Terminemos con el Salmo. Es el Salmo 88. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin términos. El Señor reina, vestido de majestad. Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu paz. Y danos la fuerza para seguir adelante. Y permite que hoy podamos decir que te aceptamos a ti como el Señor y como el dueño de nuestra vida. Y que de esa manera podamos nosotros nacer de nuevo como Nicodemo. Y que de esa manera podamos nosotros vivir como Nicodemo. Siendo hombres felices. Siendo hombres de Dios. Viviendo a plenitud. Te amo, Señor. Te amo y creo en ti. Y confío en ti. Y espero en ti. Y estoy seguro de que tú en esta mañana nos bendices a todos. Y nos haces sentir vida. Vida en abundancia. Esa que nace de tu corazón. Esa que nace de tu ser. Esa que nace de tu capacidad de amar. Señor, no permitas que seamos excluyentes. Y no permitas que hagamos acepción de personas. Danos un corazón que ame a todos. Para vivir para ti. Amén, amén y amén. Tarea, ser generosos y compartir con los demás. Tarea, ser generosos y compartir con los demás.